Vamos a capacitar al personal jerárquico y administrativo, a todos los docentes, a sus directores, a sus delegados, a las personas que tienen responsabilidades institucionales. Qué mejor que recibir esta capacitación donde se otorgan herramientas para poder eliminar la violencia de género. Y no solamente estoy hablando de violencia de género de mujeres, sino lo que pasa es que estadísticamente el 95% de las víctimas son mujeres, pero hay un 5% que son hombres. Y también lo del colectivo La Diversidad, hablar también de la discriminación, de las violencias que padecen. Entonces, esta capacitación que es integral y que pretende, ¿no es cierto?, y que pretendemos que esta asistencia, que si bien es obligatoria, para nosotros es importante porque significa un compromiso. Un compromiso que asumen. Y acá hay muchísima gente, muchísimos docentes sumamente interesados en tener estas herramientas para ayudar. Nadie mejor que el maestro, ¿no es cierto?, para poder detectar y ayudar. Muy importante que cada uno de nosotros reveamos nuestras conductas, reveamos nuestra percepción del otro, de la otra. Y en este sentido, la ley Micaela es un instrumento que nos pone a todos, nos interpela a todos como sociedad.